...por el ejercicio de diversidad católica del Perú, con máster en contratación pública otorgada por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Hoy estudió un concurrido de maestría en Derecho Constitucional por el ejercicio de diversidad católica del Perú y actualmente estudia un doctorado en políticas públicas en el Instituto de Gobierno Universal Particular de San Martín de Ponte. Ha sido presidente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con su cole, hoy denominado Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSE. Que es el organismo rector de supervisión de contrataciones del Estado de Perú en los anteriores 2001, 2003, 2004, 2006. Asimismo, el presidente ha sido presidente ejecutivo del OSE desde el 28 de enero de 2010 hasta el 9 de febrero de 2011. Expositor en más de 340 eventos y seminarios, siendo varios de ellos de carácter internacional, durante 20 años ha ejercido el ejercicio docente administrativo en el material de Derecho Administrativo y el programa de Estregrado y Pobrado en la Universidad de la Pontificio Universidad Católica de Perú y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La Universidad de San Ignacio de Loyola, la Universidad Tecnológica de Perú, la Universidad Particular de San Martín de Porres, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad de San, el Instituto Superior de Administración y Negocios, la Universidad de Lima y la Universidad Mayor de San Marcos. El doctor esta noche va a desarrollar el tema, la función administrativa, principio de regulación, la función administrativa y el derecho administrativo. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Ricardo Calabas. Gracias. 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 La libertad de las personas que se incorporan a la comunidad como estas líneas verticales. Una cuota, una cuota de esas, de esas libertades ha sido renunciada en razón a que me someto a una sociedad. Entonces, a conformar la sociedad cada cual haría una renuncia a esta cuota de la libertad. Alegóricamente, esas cuotas de libertad se fusionan, se fusionan y se transforman en una fuerza, en una fuerza ordenadora, en una fuerza capaz de generar un orden, en ese orden. Y esa fuerza es el poder. El poder existe también con una finalidad, y es la de coadyuvar a que la sociedad alcance estos valores y estas metas programáticas que justifican su existencia. Por lo tanto, el poder existe con un propósito central, que es ayudar a que la comunidad alcance esos valores y esas metas programáticas. Por lo tanto, quien ejerza poder en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser consciente, debe ser consciente que tiene una cuota de fuerza para encaminarla al cumplimiento de un propósito, que es que la comunidad alcance esos valores, agarre esos valores, o logre esas metas programáticas. El poder se organizan. El poder se organizan. El poder es uno solo. Un símil podría ser la energía. Así que los científicos dicen que la energía es una sola, y tú la reconoces por sus manifestaciones, como tenemos acá, luz, movimiento, etc. Entonces, de igual manera, el poder es uno solo. Pero se manifiesta según propósito. Cuando el propósito es ejercer el poder para el surgimiento de normas jurídicas con naturaleza de ley, se pone en el manifiesto la función legislativa del poder, que está a cargo de determinado tipo de entidades delegadas. Cuando el poder es ejercido con la finalidad de declarar el derecho y con ello cerrar incertidumbres jurídicas en situaciones jurídicas individuales o colectivas, se pone en el manifiesto la función jurisdiccional del poder. Cuando el propósito del ejercicio del poder es concretar, en términos genérico que vamos a trabajar, cuando el propósito es concretar, se pone en manifiesto la función administrativa del poder que es la que nos interesa. Y cuando el propósito de la expresión del poder es alguno de carácter especial, se ponen en manifiesto las funciones especiales del poder, dentro de las cuales están, por ejemplo, el control gubernamental, que equilibra el poder ejercido a través de la función administrativa, el control de la constitucionalidad de las leyes, que equilibra el poder ejercido a través de la función administrativa, la defensa del pueblo que equilibra el ejercicio de cualquiera de las funciones de poder cuando están más cometidos los derechos de las personas, y una función electoral que tiene un propósito específico de hacer que van a ser los derechos electorales. Se entiende que el poder siendo uno solo, tiene en todas estas solamente manifestaciones de él. Por lo tanto, en conjunto, la resultante de la acción conjunta de estas funciones del poder deberá ser que el poder efectivamente coadyuve a que la sociedad alcance estas metas programáticas y haga realidad los valores que constituyan sus exigencias. En tal sentido, por ejemplo, todo el legislador debe saber que la cuenta del poder que ejerce debe ser de función a través de la acción de los valores de los medios. El juez, de manera clara, tiene un valor por excelencia al cual alinea o debe alinear su acción. Él ejercerá el poder por fin de hacer realidad el valor justicia. En la función administrativa, los administradores públicos, de cualquier nivel, deben ser conscientes que ellos requieren poder con la finalidad de concretar la realización de estos valores de esta forma y cada una de las funciones especiales se constituyen. Entonces, dentro del acuerdo general del poder o del fenómeno de la sociedad y del poder, la función administrativa está ubicada como una de las manifestaciones del poder. Es decir, constituye una de las funciones del poder. Y, consecuentemente, su esencia es poder. Siendo su esencia poder, tiene el propósito final, le puede ayudar a hacer realidad estos valores de ciertas metas programáticas. El poder, a través de la función administrativa, a su vez se despliega en varias otras manifestaciones que veremos a continuación. Pero lo importante a considerar aquí es que quien ejerce función administrativa siempre ejerce poder. Consecuentemente, ya en la actividad específica de las instituciones públicas, cuando están ejerciendo función administrativa siempre está presente el ejercicio del poder con fines de concretar. Esto es importante desde el punto de vista jurídico porque las categorías para el funcionamiento de la administración pública no pueden ignorar que ahí está presente el poder. Esto cobra especial importancia cuando, al momento de decidir los instrumentos a utilizar para la gestión pública, muchas veces entidades administrativas utilizan modelos que también se aplican en el ámbito privado. Pero no significa que convierten a la actividad pública en la actividad privada. Sigue siendo actividad pública. Es decir, sigue habiendo ejercicio de poder, en este caso, de función administrativa, solamente que asumiendo instrumentalmente metodologías, sistemas que también explican cuando se opera entre privados o cuando la operación es por privados. Por eso es que a veces hay confusión. Y hemos escuchado en algunas ocasiones a alguna empresa del Estado decir que ella no es una empresa estatal y no pertenece al Estado, ni es el Estado, sino es un privado, dice. En mi sesio está más perdido que la mamá de Marcos en celular. No la vas a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vino a clase o porque vino y se fue. No escuchó. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que nunca te puedes olvidar tú en este término es que cuando hay ejercicio de función administrativa, hay ejercicio de poder. Y es ejercicio de poder con fines de completar, con fines de hacer realidad. Y cualquiera fuere la manera instrumental que se utilice para el efecto, de lo que tú siempre tienes que estar consciente, es que cualquiera fuere la vía instrumental utilizada, siempre está presente aquí en el ejercicio de poder. En este caso específico, con fines de completar, es decir, está presente la función administrativa del poder. Y en torno a esto es que se construye todo lo demás. En torno a esto es que se van a construir ya los conceptos de administración pública, administrado y todas las nuevas recomendaciones que tenemos como gestión pública, etc. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto, ¿Quién ejerce la función administrativa? Llegaré al concepto de lo que es la administración pública. Si me pregunto, ¿Por quién se relaciona la administración pública? Llegaré al concepto de administrado. Y si me pregunto, ¿Qué es el derecho administrativo? Me daré cuenta que, lo que es la función administrativa, lo que es la administración pública, lo que es el administrado y la relación de ese premio, constituyen el objeto del derecho administrativo. Entonces, este es el punto de partida para construir todo lo demás. Entonces, vamos a desarrollarlo un poco más. Voy a focalizarme ahora en la función administrativa y lo que vamos a hacer es delimitarla. Vamos a delimitar la función administrativa. Al efecto, resulta inevitable mencionar lo central de cada una de las funciones del poder. ¿Por qué? Porque lo que no es entre las otras funciones del poder causa de lo que es la función administrativa. La función administrativa. La función administrativa consiste en emitir normas con la naturaleza de ley. Una norma tiene la naturaleza de ley, que es lo esperado técnicamente, cuando, aparte de ser general, abstracta, impersonal, al defender a la permanencia, su atención está focalizada en determinar o establecer qué se debe hacer, qué no se debe hacer, o qué está permitido hacer. Tiene ese núcleo de la función legislativa y es ejercido por un conjunto de entidades estatales. En el caso de la función jurisdiccional, en el caso de la función jurisdiccional, su propósito es declarar el derecho, declarar el derecho. Conmira a qué? A diluir incertidumbres qué hay en situaciones jurídicas colectivas o en situaciones jurídicas individuales. Por ejemplo, no se sabe si una persona es culpable o inocente. Entonces, en su situación jurídica individual, que es otra cosa, que el conjunto de sus derechos y obligaciones, que tenemos un caso, en la calle de lucha, tiene esta en cuenta una especie de burbuja en la cual flotan alegóricamente sus derechos y obligaciones. Cada uno de nosotros tiene este conjunto de derechos y obligaciones que constituye una resolución jurídica individual. En este momento, tú tienes un conjunto de derechos y obligaciones que puede cambiar en cualquier momento. Cuando hay una incertidumbre y no se sabe si este derecho le corresponde o si esta obligación le corresponde, quien en el caso de la función jurisdiccional declara y dice, si te corresponde, no te corresponde. Lo demás ya es consecuencia de la ley. Y el núcleo de la esencia de la función jurisdiccional es hacer esa declaración. Y eso puede ocurrir también en situaciones jurídicas colectivas. Cuando los fonalistas, a partir de los fonalistas, la categoría fonalistas, discuten si les corresponde un determinado derecho de obligación o que un reglamento ha declarado algo sobre esto y que hay que ir incierto, mediante, por ejemplo, o una acción popular, el juez dirá si le corresponde, no le corresponde el derecho de obligación. Y con eso también se diluye esa incertidumbre en la que lo jurídico es el típico de la función jurisdiccional. Aquí un tema importante. Históricamente, la declaración del derecho era negativo en una división radical de las funciones del poder era privativo y exclusivo de la función jurisdiccional. Sin embargo, como veremos después, al estructurarse la función administrativa se presentaron ocasiones ya en la práctica en que se debería otorgar a la administración pública la facultad de declarar el derecho. Originalmente, ello se calificó como función jurisdiccional emitida por una entidad administrativa, como si hecho por la reforma. Pero después ya la doctrina ha zanjado el derecho. No, también es factible en el ejercicio de función administrativa la declaración del derecho. Solamente que el modelo, como en el caso peruano, hace que esa declaración del derecho no sea final, sino que pueda ser objeto de la acción contencioso administrativa para su jurisdicción integral, que sería un institucional. Pero también habría declaración del derecho. Entonces, en esta delimitación tenemos ya dos componentes. Respecto de la función legislativa, hay una clarísima diferencia. Porque en el ámbito normativo, en el ámbito normativo, en el ámbito normativo, en el ámbito normativo, yo tengo aquí el orden jurídico que tiene aquí absolutivas normas jurídicas. Una de carácter constitucional, otra de carácter legislativo y otra de carácter reglamentario. Cuando se ejerce función legislativa, se emite una norma con naturaleza de ley que se indica acá. Y se caracteriza porque me dice qué hacer, qué no hacer o qué está permitido hacer. Cuando se emite una norma reglamentaria, que ahí sí implica ejercicio de función administrativa, si bien estamos también en una norma jurídica, sin embargo, el reglamento ya no me dice qué hacer, sino me dice cómo hacer. Me señala vías procedimentales. En algunos casos, llena de contenido lo que la ley le dijo de manera genérica. Por ejemplo, yo hablaba de vehículo menor, el reglamento dice llénase por vehículo menor tal cosa. Entonces, a nivel de la delimitación entre la función legislativa y la función administrativa, no hay mayor problema, no hay intersección alguna. No hay intersección alguna. La función legislativa implica intersección de poder para emitir normas con mejor esa ley que tienen características claras. Me dice qué hacer, qué no hacer, que está permitido hacer. En ejemplo, cuando hay intersección de función administrativa, una de las manifestaciones específicas de la función administrativa es reglamentaria, pero la norma reglamentaria sí se distingue claramente de la norma legislativa. por tanto, ahí la delimitación es clara. No ha ocurrido así durante un tiempo en el caso de la función jurisdiccional. En el caso de la función jurisdiccional, ahí hay declaración del derecho para sacar una incertidumbre jurídica individual o colectiva. Cuando se ejerce función administrativa, por ejemplo, cuando estamos en un procedimiento administrativo sancionador, también hay incertidumbre jurídica respecto a una persona en el proceso jurídica individual, que no se sabe si es responsable o no es responsable. Y después la administración pública al final de un procedimiento dirá si es responsable o dirá no es responsable. Eso sustantivamente es declaración del derecho. Eso es revisar la vía jurisdiccional. Pero para la doctrina se entiende que en este caso de actos administrativos hay ejercicio de función administrativa. Es decir, que con el transcurso del tiempo se ha ido incorporando como parte natural de los actos administrativos, en este caso estamos hablando de los distintos individuales, la posibilidad de declararse el derecho. El caso típico es el procedimiento trilateral en que un administrado hace una reclamación contra otro administrado ante la administración y la administración científica social. Tiene que declarar el derecho. Eso históricamente era privativo ordinariamente de lo que constituía para la doctrina de antes en la función judicial. Pero se ha ido ampliando un tiempo y se ha dicho no. También se puede declarar el derecho de ejercicio de la acción administrativa, pero en el modelo promedio ese pronunciamiento no es el primero, sino que puede ser realizado en el contencioso administrativo. entonces en la delimitación entre la función jurisdiccional y la administrativa hay que tener cuidado porque voy a demostrar que en ambos hay declaración del derecho pero con características distintivas también, pero sí en ambos elementos de declaración del derecho. Esto resulta importante porque me lleva ya a lo que es la función administrativa y vamos a trabajar este concepto en cuatro líneas. Primera línea en qué consiste la función administrativa, segunda línea cuáles son sus manifestaciones, tercera línea cuáles son las formas políticas administrativas, es decir, los instrumentos y la cuarta, tercera línea los procedimientos que se utilizan y la cuarta línea y el tercero. Es decir, vamos a trabajar las manifestaciones de la función administrativa, vamos a trabajar los instrumentos que se utilizan para su ejercicio, los procedimientos que se utilizan para su ejercicio y quien ejerce esa función. Luego trabajaremos lo que funcione al concepto de administración. Entonces, nos toca ver los conceptos de función administrativa, administración pública, administración y derecho administrativo. Empecemos por la función administrativa. Cuando nos preguntamos en qué consiste la función administrativa, la respuesta es consiste en la concreción de los fines del poder. Es decir, se está ejerciendo poder para concretar, para hacer realidad. Por ejemplo, un juez dispuso que una persona vaya a la cárcel y que haciendo función administrativa se completará esa decisión. Pero hay otras manifestaciones de la función administrativa, no sólo es manifestación física. Entonces, lo que me interesa en este momento es destacar que cuando se define la esencia de la función administrativa, el término es concretar, ejercer el poder para concretar. Este término concretar es un término genérico. Un término genérico que comprende numerosas maneras de concretar, muchas maneras de concretar. Cuando te pregunten en el examen cuántas maneras de concretar hay, tiene que decir muchas maneras, y con la U bien estirada. Si no, no pasa hasta 11. Es decir, la cantidad y la forma de ejercicio del poder que tiene concreción es altamente variado, altísima de variado. Si vas y observas la actividad del ministerio tiene muchas maneras de concretar. Si vas a un gobierno regional, igual, una municipalidad, igual, una empresa de Estado, igual, una institución especializada, igual. Es decir, hay una variedad impresionante. ¿Por qué? Porque la administración pública va a estar presente respecto de casi todas las actividades que existen en la comunidad, a nivel económico, a nivel social, etc. Por lo tanto, la función administrativa tiene numerosas maneras, muchas maneras de manifestación. Sin embargo, en la doctrina y las legislaciones progresivamente han ido encontrando elementos comunes en esas muchas maneras de concretar, en esas muchas maneras de crecer el poder o fines de compresión, en esas muchas maneras en que se ejerce la función administrativa. Y las ha ido agrupando en el tiempo. Hay clasificaciones, no digo para todos los grupos, pero aún han ido varias en el tiempo. Y ahora, las más distinguidas son las clasificaciones en cinco bloques, en cinco grupos. Como es lógico, una clasificación tiene un núcleo, pero tiene zonas borde, en las que tú no sabes si estás en la otra clasificación o estás en la primera. Cuando estás en una zona borde, tú lo que tienes que hacer es algo posible. Para calificar lo que tienes frente a ti, ves los elementos preponderantes y por absorción le puedes dar el tratamiento de aquellas y de aquellas